Hola mi gente bella, vamos a resolver juntos este ejercicio de derivadas, más propiamente vamos a aplicar la regla de la cadena, regla del cociente, bueno muchísimas propiedades aquí para poderlo resolver, así que no siendo más, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es redefinir esta función, está expresada en una raíz cuadrada, vamos a ponerlo en forma de potencia, sabemos que si tenemos raíz cuadrada es lo mismo que tener a la 1 medio como exponente, porque esta expresión en su interior tiene exponente 1, toda esta la de la función racional, entonces la vamos a organizar en forma de potencia. De esta manera entonces vamos a empezar a derivar, vamos a aplicar la regla de la potencia que nos dice que si tú tienes una expresión con un exponente afuera, pues multiplicas por el coeficiente que hay adelante de este paréntesis y luego le restas 1 a ese exponente, como estamos aplicando regla de la cadena, pues lo que vamos a hacer es derivar internamente, es decir, vamos a aplicar esta regla de la derivación, derivada con respecto a x de u a la n es igual a n que multiplica a u a la n-1 por su derivada interna, u', f' de x es igual, delante del paréntesis hay un 1, 1 por 1 medio me quedaría 1 medio, esta expresión que tengo acá y al exponente le resto 1, 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio, y vamos a derivar internamente, la derivada de esta expresión nos da como resultado aplicar la regla del cociente, vamos entonces a recordar en que consiste, que si tú tienes la derivada con respecto a dos funciones f y g, la derivada de esa expresión es f' por g menos g' por f, todo esto sobre g al cuadrado, o sea la función sin derivar elevado al cuadrado del denominador, entonces vamos a aplicar esta definición, donde vamos a llamar f la expresión que está en el numerador y vamos a llamar g la que está en el denominador, derivada de x, 1, lo voy a poner de todas maneras, aunque el 1 no es necesario ponerlo, pero lo voy a poner para que ustedes vean que si derive la x, por g, y g lo escribo como está, el menos que me dicen acá de la regla del cociente, g' derivada de x a la 2, 2x, y la derivada de una constante, 0, por mi f como está, o sea x, y pongo g elevado al cuadrado, g tal cual, o sea, en este caso, x a la 2, más 4, lo elevado al cuadrado. De esta manera ya hemos aplicado la regla del cociente para esta expresión, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a separar este exponente a la menos 1 medio, lo voy a poner en el numerador y lo voy a poner en el denominador, y a su vez voy a eliminar los paréntesis que tengo ahí en el numerador. De pronto ustedes dirán, bueno, ¿y por qué va a separar esta expresión que tiene a la menos 1 medio? Miren, resulta y sucede que tenemos en este caso este denominador, x a la 2, más 4, y este denominador es igual a este otro denominador. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer uso de las propiedades de la potenciación de una de ellas y simplificar un poco más la expresión, porque recuerden que aunque ya derivamos, el paso siguiente es simplificar, reducir al máximo que nos sea posible dicha expresión. En eso vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar en esta parte la propiedad de la potenciación que dice que si tú tienes a sobre b elevado a la n, eso se puede distribuir como a la n sobre b a la n. Vamos a aplicar esta propiedad, y eso lo vamos a aplicar acá. Entonces empecemos. f'x es igual a 1 medio por x a la menos 1 medio sobre, y mi denominador también le pongo menos 1 medio como exponente. Vamos entonces a eliminar este paréntesis, 1 por x a la 2, me quedaría x a la 2, más 1 por 4, 4. Y vamos a hacer lo mismo acá, 2x por x me queda menos 2x a la 2, sobre este denominador como está con exponente y todo, no lo vamos a expandir. En el paso siguiente vamos a resolver esta operación del numerador, y a trabajar con estos denominadores para ir simplificando un poquito. Recuerden que lo que vamos a hacer acá es que como tienen bases iguales, se suman los exponentes. Vamos a aplicar la propiedad de la potenciación que dice que si tú tienes a a la n por a a la m, esto es lo mismo que tener a a la n más m, se suman los exponentes. Entonces dejemos las operaciones. f'x es igual a 1 medio, lo voy a seguir dejando como está, y ahorita miramos para simplificar un poco, por x a la menos 1 medio, por, ahorita pongo el denominador, x a la 2 menos 2x a la 2, entonces me va a quedar menos x a la 2, voy a ponerlo entre paréntesis, más 4. Y ya voy a juntar los denominadores porque voy a aplicar esta propiedad. Entonces me va a quedar x a la 2, más 4, y este exponente menos 1 medio, lo voy a sumar, menos 1 medio, lo voy a sumar con 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3, quedaría 3 medios. Podríamos aplicar distributiva o podemos bajarlo, yo lo voy a bajar para que me quede con exponente positivo. Vamos a hacer ese paso de bajarlo, lo vamos a tener aquí al ladito, con exponente positivo, y ya luego ahí sí, juntamos las expresiones para que nos quede todo en una misma raíz, y simplificamos el ejercicio. f'x es igual, 1, por la expresión que tengo en el paréntesis me da lo mismo, menos x a la 2, más 4, sobre 2, que multiplica a x a la 1 medio, por, y la otra expresión como está. Vamos a organizar para que nos quede el positivo de primeras. 4 menos x a la 2, respetando obviamente los signos, es solamente para que se vea como más bonito, pero si ustedes no lo quieren organizar, no hay ningún problema. 2 por la raíz cuadrada de x, porque estoy reescribiéndola en términos de la raíz, por, y ya este viene con raíz cuadrada también, porque el denominador es 2, de x a la 2, más 4, pero elevado a la 3, porque a la 3, recuerden que este exponente a la 3, me indica que ese es el que va allí, encerradito, y como ambos tienen raíz cuadrada, yo las puedo juntar, puedo escribir una sola raíz, y respeto los exponentes que tienen en su interior, eso lo puedo hacer tranquilamente. Entonces tengo f' de x, es igual a 4 menos x a la 2, sobre 2, pongo una sola raíz, y el interior como estaba, x por x a la 2, más 4x, x por x a la 2, más 4 elevado a la 3. Y bueno, de esta manera ya lo hemos simplificado, si tú quieres racionalizar pues lo puedes hacer, por mi parte lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, no siendo más, se despide de la profesora Lina, feliz y encantada de poder resolver este ejercicio para ustedes, un ejercicio de derivadas, muy interesante, muy típico para los exámenes, muy típico para los talleres. Y como siempre, dale me gusta si el video te gustó, compártelo en tus redes sociales, y suscríbete si aún no lo has hecho, subo video todos los días de lunes a viernes, y esto yo lo hago con muchísimo gusto. Nos vemos hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Bye.